Bienvenido a mi canal, si es la primera vez que nos visita, suscríbete al canal y activa la campanita, para que recibas una notificación siempre que subo un video. En este nuevo video les traigo, 25 datos curiosos que seguro no sabías. Primera parte. 1. ¿Por qué es tan complicado atrapar una mosca? El secreto está en su visión de 360 grados, que le permite percibir cualquier peligro en su entorno y ejecutar una serie de movimientos ultra rápidos para esquivarlo. Michael Dickinson del Instituto de Tecnología de California, ha grabado la secuencia con una cámara de alta velocidad. En el nanometraje se ve como la mosca tarda apenas la quinta parte de un segundo en detectar un disco negro que se aproxima y colocarse en la posición más idónea para lanzarse al vuelo. 2. ¿Por qué nos tiembla la voz cuando estamos nerviosos? El culpable es nuestro sistema nervioso autónomo encargado de prepararnos para salir airosos de las situaciones de peligro. Y responde con sus dos partes, simpática y parasimpática. El sistema simpático libera epinefrina, que acelera nuestro pulso cardíaco para que entre más oxígeno en el corazón, aumenta la capacidad pulmonar y la frecuencia respiratoria, agudiza los sentidos visual y auditivo, lleva más sangre a los músculos. En resumen, facilita una posible huida. Cuando nos enfrentamos a situaciones muy tensas, este mecanismo de alerta se dispara, haciéndonos tartamudear. Una vez que la sensación ha pasado, el sistema parasimpático se encarga de que recuperemos el ritmo normal. 3. ¿Qué alimentos nos ayudan a adelgazar? A largo plazo, comer yogur y frutos secos de cascaradura, como las nueces o las almendras, ayuda a bajar de peso más que la fruta o las verduras, según un estudio llevado a cabo en la Escuela de Salud Pública de Arbar y publicado en la revista New England Journal of Medicine. Los autores analizaron datos de más de 20 años de 120.000 personas, la mayoría mujeres, con el objetivo de cuantificar el efecto del consumo de determinados tipos de alimentos en la pérdida o aumento de peso corporal. El alimento asociado al mayor incremento de peso fueron las patatas fritas. Cada porción adicional diaria de patatas fritas produjo un aumento de más de 1,40 kilos cada 4 años durante el período del estudio. Un efecto similar fue el causado por el abuso de las bebidas azucaradas y el exceso de carne en la dieta. Por el contrario, los productos que lograron una reducción en el peso corporal fueron los frutos secos de cascaradura, los cereales integrales, las frutas, las verduras y el yogur. Lo que más sorprendió a los investigadores fue que el consumo de porciones adicionales de yogur y frutos secos de cáscara dura cada día tuvo un mayor impacto en la pérdida de peso que el consumo de fruta y vegetales. Por ejemplo, una porción adicional de yogur condujo a una pérdida de 0,37 kilos de peso, y con una porción de vegetales la pérdida fue de 0,1 kilos. Los autores sugieren que se debe a que con los primeros la gente se siente más saciada durante más tiempo, debido entre otras cosas a su contenido en fibra. 4. ¿De dónde proviene el término bikini? El 2 de junio de 1946 se llevaron a cabo unas pruebas nucleares en el atolón polinesio de bikini, en pleno océano pacífico. La explosión atómica destruyó toda la vegetación del islote, que quedó completamente desnudo. Por su carácter explosivo, se llamó bikini al exiguo bañador femenino de dos piezas inventado por Lois Rear de ese mismo año y que triunfó rotundamente. La modelo Micheline Bernardi fue la primera mujer en lucirlo en la piscina Molitor de París, en el verano de 1946, cuando el desnudo no estaba visto de la misma manera que en la actualidad. 5. ¿Por qué los perros dan vueltas antes de sentarse? Según algunos expertos en comportamiento animal, se trata de un gesto ancestral, una remota herencia del lobo que todos los canes domésticos actuales aún llevan dentro. Por una parte, el perro trata así de confirmar que no le ronda ningún peligro. Por otra, el giro podría servirle para acomodarse mejor en el terreno, hacer más confortable el espacio que va a ocupar y marcarlo ante otros miembros de la manada. Hoy, si persiste de forma obsesiva, puede interpretarse como una manifestación de ansiedad. Gracias por visitar mi canal. Apóyalos suscribiéndote al canal y compartiendo el video. Deja en los comentarios, que te pareció el video. Chaito, web.